¿Qué es la leyes de exponentes? Vamos a hablar de leyes sobre potencias y las leyes de exponentes propiamente dichas no son las que agotan el concepto de la teoría de las potencias en álgebra. Vamos a presentar el día de hoy la primera ley. Esta ley se refiere a la multiplicación de potencias de igual base. Entendemos que la potencia tiene base y tiene exponente. Potencia tiene base y tiene exponente. En este caso las bases son iguales. Entonces la regla dice, si multiplicamos potencias de igual base, tenemos que copiar la base, que es lo primero que debemos hacer, y luego sumar los exponentes. Es la etapa número 2. Bien, vamos a nuestro ejemplo número 1. Tenemos la multiplicación de 5 a la m por 5 al cuadrado. La regla dice, primero copiamos la base 5 y la segunda parte sumamos los exponentes. Como hacemos para sumar una literal con un entero, simplemente dejamos indicada la operación sum. No la podemos llevar al último término, a un resultado único, final, sino que tiene que quedar como una operación ya indicada y elaborada en consecuencia. Siguiente ejemplo y siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando los valores no tienen un exponente escrito? Pues el exponente se entiende que es 1. En este caso tenemos 5 multiplicado por 5 y el exponente va a ser 1 en los dos casos. Y 1 más 1, copiamos la base a 5 y sumamos los exponentes 1 más 1 y el resultado es 5 al cuadrado. Lo mismo funcionaría si esto fuera una base literal. Por ejemplo, si tuviéramos x multiplicado por x, copiaríamos la letra y sumamos los exponentes. Exponente 1 con exponente 1 nos lleva al exponente 2. Siguiente ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos números iliterales pero no hay un signo de suma que podamos asumir que va a estar presente? La misma regla. Tenemos la copia de la base. Copiamos los exponentes con el signo con el que estén trabajando. Ya sea suma o resta. Esto que tenemos acá es una suma algebraica. Entonces tomamos los exponentes y los unimos. Esa es la base de la suma de exponentes. Otro ejemplo, tenemos dos bases iguales pero tenemos exponentes algebraicos. ¿Qué hacemos en ese caso? Hay que conocer la suma algebraica previamente. Entonces tenemos la v y ahora vamos a decir 2m más 3m. Esto entra a nuestra imaginación matemática 2m. Lo vamos a sumar con 3m. Y como son términos semejantes se pueden agrupar. Como dije previamente 2 más 3 sería 5. Y el exponente sería 5m. Otro problema asociado a los exponentes algebraicos es cuando no son términos semejantes. No se pueden asociar. Tenemos que copiar la base y tenemos que sumar los exponentes. Pero vemos que 2m más 3n solamente pueden quedar reunidos representando una suma. Pero no pueden reducirse a un término semejante. En este caso el exponente sería 2m más 3n. Es decir una expresión algebraica. Tenemos ahora el famoso y nunca bien ponderado caso de las cantidades negativas en el exponente. ¿Qué hacemos? Como yo dije anteriormente en este caso sumar exponentes quiere decir agruparlos. Y si se puede reducirlos a un solo término, a un solo símbolo. Entonces tomamos los dos exponentes, menos 6 y menos 5. Y vamos a ver que dos cantidades negativas al agruparse forman una cantidad negativa mayor. El exponente sería menos 11. La base la copiamos y sumamos los exponentes, es decir los agrupamos, los reunimos, los consolidamos. Y en este caso el exponente será menos 11. Siguiente dificultad que pasa cuando los exponentes tienen distintos signos. Hay que comenzar agrupándolos. El exponente 7 se describe y el exponente menos 3 se describe. Esto es suficiente para considerar ya un grupo. Pero en este caso, como sí son términos semejantes, es decir son números enteros, hay que operarlos. 7 menos 3 nos va a dar 4. La base la copiamos. Tenemos ahora el caso cuando las potencias tienen la misma base pero tienen coeficientes que son los números que están delante de las literales. Entonces, como es una multiplicación al final, vamos a multiplicar los coeficientes. Sería 6 multiplicado por 7. Y los exponentes los vamos a sumar. Recordemos que el exponente no escrito es 1 más el exponente 2. Estos son los coeficientes. 6 por 7, 42. La base, la literal, se copian. Y los exponentes se suman. 1 más 2, 3. Yo acostumbro a llevar a mis estudiantes muy, muy paso a paso. Pero los autores comerciales, pues ellos lanzan toda la variedad de problemas, asumiendo que el estudiante ya le dio una revisada o en todo caso su profesor ya le ayudó a revisar la mayor parte de casos posteriores. Y va a llegar un momento en que el estudiante desarrolla su propia habilidad para procesar los signos. En este caso tenemos dos expresiones que tienen literales comunes, es decir, bases comunes. Tenemos A a la primera, BQ por AQ, B a la primera. Entonces hay que procesar independientemente las literales. A por AQ. Entonces tendríamos A aquí multiplicado por AAQ. Y a esto hay que procesarle, copiar la base y sumar exponentes. Y la otra literal sería BQ multiplicando A a la B. Entonces al procesar la primera literal, copiamos esa literal y los exponentes los tenemos que sumar. Recordemos el exponente 1, 1 más 3 sería 4. Su exponente es 4. Y en el caso de la segunda literal, la literal es la base, la segunda base se copia. Y al procesar los exponentes, vamos a tener exponente 3 más exponente 1, 4. Y este sería el método general para procesar los datos en este tipo de problemas. Y recordemos que la humanidad entera en este año 2021 va a pasar al modelo de educación híbrida, el cual ya se había anticipado desde el 2017. Vamos a ver entonces, acá vamos a tener en una de las partes que está multiplicando, uno de los factores, una literal que no está presente en el otro factor. Procesamos siempre potencias de igual base. En este caso tenemos A cuadrado por AQ. Entonces tendremos A cuadrado multiplicando al AQ. Esa sería la primera parte. Luego vemos que hay una literal que no tiene compañero en el segundo factor. Ese solo lo dejamos ahí en la nube de datos. Y luego tenemos N cubo y N a la primera potencia. Tendremos acá N cubo multiplicado por N. Ahora ya podemos bajar de la nube y consolidar los datos aplicando la regla de copiar la base y sumar exponentes. Copiamos la A, sumamos los exponentes, 2 más 3, 5. La literal que está sola se agrega. Y luego nos queda la otra base común que sería N. Y sumamos los exponentes. El exponente 3 más el exponente 1 nos daría exponente 4. Y esa sería otra forma en que se puede presentar la problemática de esta misma operación. Que será llamada multiplicación de potencias de igual base. Por último vamos a visualizar una forma alternativa de comprender esta operación. Cuando tenemos M al cubo, en realidad estamos diciendo que tenemos M multiplicado por M multiplicado por M. Cuando tenemos por ejemplo M cuadrado, tenemos M multiplicado por M. Entonces esto que tenemos en el primer paréntesis, M al cubo, está multiplicando a lo que está en el segundo paréntesis. Que sería M cuadrado. Por lo tanto estamos hablando de una multiplicación donde la base común está multiplicándose 5 veces. En consecuencia, el resultado de esta operación será M elevado a la quinta. Y esto es lo que visualizó el inventor de estas reglas. Donde él dijo, bueno, para qué voy a escribir todo esto, si todo se puede abreviar. Siguiendo la regla de copiar la base y sumar los exponentes. Esto se hizo en Inglaterra. Allá después del siglo XVI, si no estoy mal o alrededor de eso. Gracias.